Música Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Bien, entonces vamos a trabajar este tema que se llama Clavelitos con amor, un tema que hizo conocido Rómulo Caicedo en la tonalidad de Fa Mayor Pues vamos a hacer una versión más fácil de esta canción Y la empezaremos en el acorde La Mayor El ritmo que vamos a utilizar, ya lo dijimos, es un corrido Un bajo, un acorde Vamos a ver entonces el punteo como se hace Bien, entonces hacemos 10 23 23 22 Dos veces Y eso lo repetimos tres veces La última vez que lo repetimos, solamente hacemos un 22 Y aquí hacemos 10 14 12 10 22 Lo repito nuevamente Caeríamos al acorde La Mayor O sea que la primera frase desde el inicio Todas se acompañan con el acorde La Mayor Nuevamente Procedemos con la siguiente frase que sería 10 23 2 veces 22 10 23 23 Y aquí, a diferencia de la primera frase hacemos 22 23 10 Y 12 Para caer al acorde Re Mayor De nuevo Aquí estaríamos haciendo el acompañamiento del acorde Re 23 Y luego hacemos 23 10 12 2 veces 15 14 12 10 Para volver al acorde La Luego Luego 22 23 10 2 veces Y esa frase la repetimos 22 23 10 2 veces Y lo hacemos 3 veces 23 Y la última solamente un 10 Y luego 14 12 10 Y luego 23 Para caer al acorde Mi 7 Mi 7 Y finalizamos al aire Segunda cuerda al aire que es 20 22 Y 23 2 veces Como en las anteriores veces repetimos ese pedacito 3 veces Y la última vez un solo 23 Y la última vez un solo 23 Caemos al La Mayor y luego hacemos este adornito 15 10 22 32 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 6 6 6 8 9 9 9 11 11 12 12 12 13 14 15 15 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 21 20 22 22 22 22 22 22 23 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 29 29 30 32 32 33 33 34 35 36 ese pedacito de la canción, que sería esto, estando en Re mayor hacemos, 12, 12, 10, 23, 10, 12, luego cambiamos a un La mayor y hacemos, 10, 10, 23, 22, 23, 10 y cuando estamos en Mi 7, simplemente hacemos el cambio para pasar al La mayor, entonces en el coro diríamos, 3, guardalos con cariño, en tu pecho madrecita linda, te los brindo con amor en este grandioso día, casi todas las canciones que son corridos terminan con esta cadencia del La Mi 7 al La mayor, o sea, su dominante con séptima y el La mayor. Bueno mis queridos amigos, espero que este video haya sido de su agrado, como siempre recordarles, compartan para que muchas más personas aprendan este bello arte de interpretar la guitarra, darle un like y suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en clase.